Bueno, el banco, si bien es una sociedad anónima, por constitución el banco es un banco de fomento y debemos apoyar todo este tipo de eventos que generen mayor puesto de trabajo, que ayuden a la producción y muy contentos aprovechando el día hermoso y yo recién vengo desde Trevelin, viene mucha gente y con el banco tratar de conectarnos en forma directa con los productores porque aquí van a estar todos los productores o una gran parte de productores del Valle 16 de Octubre que vean todo el apoyo que puede dar el banco y gustoso de apoyar esta iniciativa que nos va a ayudar a generar fuentes de trabajo, esto es un esfuerzo de la familia Rodríguez que ha hecho de un lugar una situación productiva y nos va a ayudar a que todos los chubutenses y en este caso la gente de aquí del noroeste del Chubú esté un poquito mejor. La última reunión de directorio se aprobó el pliego para la licitación de la ampliación del banco de aquí de Trevelin, así que esperemos en poquito tiempo como bala de Esquel tener la ampliación del banco para dar una mayor comodidad a cada una de las personas que concurren al banco y poder brindar un mejor servicio a todos los trevelinenses. ¿En qué va a consistir esta ampliación? Se amplían casi 200 metros cuadrados y a su vez generan una nueva línea de cajas y van a haber una ampliación de mayor cantidad de cajeros, en eso consiste, es un poco... y por supuesto la comodidad para que, la dificultad que tenemos de que estén las personas afuera del banco haciendo cola, sobre todo los días de cobro. Con la ampliación de esto vamos a tener la posibilidad que cada una de las personas estén cobijadas, sobre todo con el mal tiempo. ¿Esto va a requerir también más empleados? No, en principio no, porque Trevelin tiene una situación, sí que está requiriendo un poquito más de empleados, pero la ampliación no significa nuevos empleados. Sí hay una mayor comodidad para todos los clientes del banco. ¿Y para cuándo la finalización de la ampliación de Esquel, Omar? La de Esquel está planificada a fines de junio, ahí vamos a tener, según lo que hemos charlado con la gente de la empresa, va todo en orden y a fines de junio tendremos la ampliación terminada de Esquel.